A ver, ¿cuál es la diferencia entre un judío y una pisa? ¿Cuál? Que cuando a la pisa la metes en el horno no gritan Yo pensaba que a la pisa hay que coger Porque luego te la vas a comer, ¿no? ¡Albo, albo, 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 albo! Venía a mi casa y dije, tengo hambre La invito a Natalia y prepárate un matambre Pero se preparó los fideos y la cagó como una hija de puta ¡Hija! ¡Albo, albo, albo, albo! El gitano también sufrió porque vino con Elia No vayan a pensar que me iba a echar a una fiesta ¡Albo, albo, albo! ¡Albo, albo, albo, albo! No uso ¡Sí, boludo! ¡Cortame, boludo! ¡Albo, albo, albo, albo! ¡Aro de puta! Slime ¡Arro, arro, aro, aro, aro! ¡No, aro, aro! ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Arro, aro! Aro, 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 aro los campos, pero lo que vos tenés al tazaje ca de putas No, la concha de tu madre Cago, cago, cago